Muy buenas tardes con todos. A ver, nuestro tema del día de hoy, chicos, ¿Ya? Es analizar. Voy a colocar acá mi gráfico. Vamos a analizar a un resorte, chicos. ¿Ya? Digamos que esto es mi resorte. Mira, 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 mira. Mi resorte está así, ¿Ve? Mi resorte. Mi resorte está así, naturalmente está así. ¿Está bien? Y lo amarro, lo voy a amarrar acá un bloque en el resorte. ¿Está bien? Ahí está el resorte con su bloquecito. Mira, mira, mira lo que vamos a hacer, ¿Ah? Como acá el resorte está normal, sin estirar, sin apachurrar, así, normal está. Este lugar, chicos, por si acaso, se llama punto de equilibrio. Punto de equilibrio. ¿Está bien? Este es mi punto de equilibrio. Está normalito. Ahora, ¿Qué? Mira, ¿Qué pasa? A este resorte empezamos a generar una complicación. ¿Qué pasa? Lo estiro. ¿Está bien? Lo estiro. ¿Está bien, ah? Si yo estiro mi resorte. Mira, mira, mira lo que pasa. Si yo estiro este resorte, obviamente, acá va a estar mi resorte. Disculpa, el bloque, ahora. Ahí va a estar el bloque. ¿Está bien? Como yo lo estoy sosteniendo con mi manito, en ese lugar, en ese lugar, en ese lugar, este bloque, su velocidad, no se mueve, está quieto. Su velocidad es cero. Pero, profe, el resorte está estirado. Sí, tu resorte, Salón, está estirado. Este resorte, como está estirado, te va a jalar hacia derecha, con una fuerza elástica. ¿Ya? Este resorte lo jala a la izquierda, disculpen, porque no se deja, pues. El resorte no se deja. Entonces, ¿Está bien? No se deja con una fuerza elástica. ¿Está bien? El resorte no se deja. Profe, si tú sueltas el resorte, ¿Qué pasa? El resorte, si tú los, bueno, disculpa, si tú sueltas ese bloque, el resorte le va a ganar a tu mano, y lo va a jalar a la izquierda. Entonces, el bloque sale volando disparado, y no va a llegar hasta acá, sino que se va a pasar. Se pasa, igual que se pasa en la derecha, se tiene que pasar en la izquierda. Y acá va a estar ahora tu bloque, igualito, su cien. Es su espejito. ¿Está bien? Profe, acá. A ver, ¿Cómo se deduce eso? Mira, este bloque sale disparado con la fuerza. Uf. En este lugar, en el medio, es la frontera. En este lugar, la velocidad ya no es cero, sino como es la frontera, en este lugar va la velocidad máxima. Lo máximo que puede tener el bloque. Porque luego, va a empezar, luego, como este es el máximo, en este lugar, la frontera es el máximo, el bloque disminuye, 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 y se vuelve cero acá. ¿No? Porque también en este lugar ya no puede avanzar más, hasta ahí. Esta longitud, salón, esta longitud, la máxima deformación del resorte, la máxima deformación que tú has estirado, se llama, o lo llaman amplitud. Desde el punto de equilibrio. Para la izquierda, igualito, salón. También se llama amplitud. Para la derecha y para la izquierda se llaman amplitud. ¿Está bien? Ya. Profe, ¿Cuál es el recorrido del resorte? El resorte, al soltarlo en tu manito, su recorrido es por acá. ¿Ahí se queda? No. ¿Sabes por qué no se queda ahí? Porque el resorte que estaba apachurrado, estaba apachurrado. Acá ya está apachurrado el resorte. Entonces, acá hay otra, hay la fuerza elástica que lo va a empujar al resorte. Disculpa, al cuadradito, lo empuja. Y también sale disparado. Profe, en el otro lado sale disparado. Y el trayecto va a ser así. Ok, Génesis. El trayecto de tu resorte va a ser así, entonces. Mira, ve. Profe, mi resorte, su recorrido, su trayecto va a ser así. De la mano, viene para acá. Ahí no acaba. Luego regresa. ¿Está bien? Va para la izquierda y luego regresa. Va a formar, va a formar un ida y vuelta. Ese ida y vuelta va a ser de manera infinita. Luego va, regresa, va y así infinitamente. ¿Está bien? Infinitamente va a pasar eso. En un mundo ideal pasaría eso. ¿Está bien? Entonces, ese ida y vuelta lo llaman en física oscilatorio. O sea, nuestro tema se llama oscilación. Oscilaciones. Ponemos acá. El tema se llama oscilaciones number one. Oscilaciones uno. ¿Está bien? Ese es nuestro tema. Ese es nuestro tema. Profe, ¿qué más? Ya, lo hacemos rapidito. Ya, profe, oscilaciones uno. ¿Cuál es la característica de las oscilaciones? Que tu movimiento, el movimiento de este bloquecito, chicos, ¿no? Es periódico. O sea, es repetitivo. Periódico es repetitivo. O sea, ida y vuelta, bacán. Acabó ahí. Ese es un periodo. Otra vez. Ida y vuelta, otro periodo. Y así. Se repite lo mismo siempre. O sea, es periódico. Teoría, eso es periódico. ¿Está bien? ¿Qué más, profe? A ver. Como es periódico, el ida y vuelta es el periodo T. Ese es el tiempo que se demora. T. En total, ida y vuelta, T. O sea, ¿qué quiere decir? Que el ida no más, su periodo sería T entre 2. Repito, del ida no más, su periodo sería T entre 2. De la vuelta, la mitad, profe. Claro, la mitad. Chicos, si este periodo, si solamente la ida es T entre 2, ¿cuánto sería este pequeño espacio en periodo? T entre 1. No. T entre 1 es T. Y no puede ser T. Es más chiquito. Sería la cuarta parte. T entre 4. Acá, su periodo será T entre 4. De cada pedacito. Cada pedacito. Acá también, profe. Sí. T entre 4. Claro, ese pedacito es T entre 4. T entre 4. Ese pedacito es T entre 4. Claro, profe, mira. Es como decir mi pelotita. Que está en cuatro partes. Pues, ¿no? Todo esto es T. Y da, acá, este pedacito, es la cuarta parte de T. ¿Se nota, chicos? ¿Comprenden esa parte? ¿Sí? Sí, profesor. Ya, chévere. Es esto, pues. Profe, este otro es esta parte. Lo de abajo es esa parte de T entre 4, pues. ¿Ya? T entre 4. Entonces, cuando tú veas un problema en el cual te dicen, ¿Cuánto va? El periodo es 10. ¿Cuánto vale el periodo? Cuando obtiene la velocidad máxima. Allá, profe, de 0 para llegar a la velocidad máxima. Es esto. Allá, 10 entre 4, 2,5. Respuesta. Y acabó tu problema. Para eso tienes que saber la teoría que te acabo de dar. Listo, profe. Todo eso, todo, todo eso. Ya sé, ya. Ya va acá. Eso es mi teoría básica. Lo borro y lo ordeno bonito acá. Lo borro y lo ordeno bonito acá. Lo borro y lo ordeno bonito acá. Está cuarto, cuarto, física, teoría física. Acá estás. Acá lo pongo. Ya, listo. También a este movimiento que te estoy mostrando a continuación. Este es un movimiento particular, chicos. El tema general es oscilaciones. Pero este es su tema. Cuando el movimiento es rectilíneo. ¿Ya? Cuando el movimiento es así, en línea. En línea nomás. Este movimiento particular lo llaman más. Lo llaman más. Profe, ¿qué indica más? Movimiento armónico. Movimiento armónico simple. Movimiento armónico simple. Eso es, chicos. ¿Ya? Ese movimiento armónico simple. Es oscilación, claro. Es el hijito de la oscilación. Solamente cuando el movimiento es simple, es rectilíneo. Cuando es rectilíneo. Por si acaso, rectilíneo. Listo. Ah, ya, profe. Entonces, ya sé que es un movimiento armónico simple. Los libros normalmente no colocan así, porque es muy grande, ¿no? Movimiento armónico simple. Quieren ahorrar. Entonces, ellos lo llaman así. Su sigla. Más. Su sigla que es más. Cuando veas más, te están hablando del movimiento armónico simple. Ya, profe, mira, ve. Usted me dijo que acá comenzó mi bloque, acá estaba mi manito cero. Punto de equilibrio. En este lugar, profe, usted me dijo en el punto de equilibrio, mi bloque, siempre ahí va a estar la velocidad máxima. Siempre ahí va a estar la velocidad máxima. La velocidad máxima, ¿sabes cómo lo vas a calcular? Hay una formulita. Vas a multiplicar W con A. El A ya te mencioné hace ratito en la teoría, ¿no? La amplitud es el A. La amplitud. Ya, por si acaso. La amplitud es el A. El W, profe, ¿quién es el W? Acá está. Ahora, la frecuencia cíclica es el W. La frecuencia cíclica es el W, chicos. ¿Y cómo calculo la frecuencia cíclica? Lo vas a calcular así. Coloco la formulita para la frecuencia cíclica. Ya. Esa frecuencia cíclica es el W. Y lo vas a calcular como la raíz cuadrada de tu cama. La raíz cuadrada de tu cama. O sea, sería algo así. Raíz cuadrada de mi camita. O sea, K arriba y M de mamá abajo. K es la constante de rigidez como muestra a continuación y M es la masa. Que debe estar, ojo sus medidas, kilogramos y newton por metro. Si no está en estas medidas, lo tienes que convertir para que sea así. De tal forma que lo puedas reemplazar en tu fórmula porque si no, no va a funcionar tu forma. Eso es el W, la frecuencia cíclica. El periodo, profe, el periodo de oscilación es la T mayúscula que te dije hace rato. Ese periodo T mayúscula, hay diferentes maneras de calcularlo. Para nuestro tema, vamos a utilizar más la siguiente. 2 multiplicado con pi y a eso le vas a sacar la raíz cuadrada de tu maca. La raíz cuadrada de tu maca. O sea, arriba M y abajo la K. La K, tú ya sabes que es la constante, la M es la masa y el 2 pi es constante. Pues no hay problema en eso. ¿Está bien? Bien, ese es el periodo de oscilación. Profe, ¿qué más? La rapidez máxima, ya te dije hace un momento cómo calcular, ¿no? La velocidad máxima, ya te dije arriba cómo calcular. Eso se calculaba multiplicando W con A. W con la amplitud, la frecuencia con la amplitud. La aceleración máxima, ya, aceleración máxima, tú lo vas a calcular. También eso va a ser igual. Eso va a ser igual a W al cuadrado. O sea, la frecuencia cíclica al cuadrado multiplicado con el A. Así se calcula la aceleración máxima. Ya está. Uy, profe, tantas fórmulas. Por eso dije que este tema es pesadito, con las formulitas más que nada. ¿Ya? Ahora sí, profe. ¿Qué más? ¿Qué más? Resolvamos, pues. Vamos a resolver. Con fe, chicos. Con fe. Vamos con fe. Si se puede, con fe. Con fe, con fe, con fe. Ah, ya, me falta el péndulo todavía. Entonces, el péndulo lo sigo poniendo abajo. No hay problema. Con fe, con fe. Libro. Fija de evaluación. Dice lo siguiente. Quinto, cuarto física, cuarto F, F, F. Acá estás. Fija de evaluación, number one. Dice así. ¿Qué número es eso, chicos? ¿Qué número? Dirigida uno. Dirigida uno. Gracias. Muchas gracias. No hay de queso, nomás de papá. Muchas gracias. Ahí está el uno. Dirigida uno, chicos, dice. Empezamos. Un bloque unido a un resorte oscila con frecuencia angular. Frecuencia cíclica es lo mismo. Lo ponemos acá, ya, profe. ¿Este es lo mismo? Sí. Frecuencia angular es lo mismo que frecuencia cíclica. Frecuencia angular. Frecuencia angular es lo mismo que frecuencia angular de ocho pi radianes por segundo. Ay, ya, profe. El B doble es igual, dice, a ocho pi radianes por segundo, dice, ocho pi. Ya está. ¿Qué más? Con más de amplitud sesenta centímetros. O sea, su amplitud, la A, es igual a sesenta centímetros. Y ya te dije que tú no puedes trabajar con esa unidad. Centímetro. Me tienes que trabajar con metros, sin tema internacional. Chicos, sesenta centímetros para convertir a metro, ¿entre cuánto lo divido? Cien. Cien. O sea, en otras palabras vas a tener así. Sesenta y abajo cien. Con esto me vas a trabajar. Sesenta sobre cien metros. ¿Está bien? Con el metro me vas a trabajar. Ya, profe. Calcula rapidez máxima. Ya. Fórmula. Buscamos mi fórmula. Velocidad máxima. Acá está. Rapidez máxima. Lo agarras. Lo copio. Lo pego y lo reemplazo. Copio. Pego. Me lo llevo. Pego. Me lo llevo. Ya está, ya. Profe, ahora sí. Lo reemplazo nomás. Lo reemplazo. Velocidad máxima, chicos. Sería entonces. El W. Reemplaza. Ocho pi. El W. Es. Ocho pi. Lo multiplico con. La amplitud en metros. La amplitud en metros es esto. Tienes que reemplazarlo en metros, por favor. Ya, profe. Lo reemplazamos. En vez de A, coloco la división. Sesenta entre cien. Arriba sesenta. Abajo cien. Listo. Lo resuelvo, profe. Ya. Lo resolvemos rapidito, por favor. Esa partecita. Cero con cero se me va. A ver, ¿Qué puedo sacar acá? Mitad. Sacas abajo, me quedaría cinco. Mitad. Cuatro. Sacando mitad nomás, ¿Ah? Nada más. Nada más, profe. No se puede hacer más. Ya. Como no se puede hacer más, entonces te quedaría lo siguiente. La velocidad. La velocidad máxima. Eso es igual a. Todo lo de arriba multiplica. Cuatro por seis. Veinticuatro. Cuatro por seis. Veinticuatro. Acompañado del pi, profe. El pi está a su costado. Y abajo sería el único número que me queda abajo es el cinco. Y colorín colorado, la velocidad es metros por segundo. El problema ha terminado. Así nomás se resuelve. Ya está. Salón, ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Algo que no haya quedado claro. Pregunten, por favor. Todo bien, profesor. Todo bien. Muchas gracias. Pasamos al siguiente ejercicio. Ya, pasamos al costadito. Ya que ingresen dos siquiera acá. Pasamos al siguiente ejercicio. Ya está. Me dicen, por favor, qué número se parece para hacerlo. A ver qué número es. Cuarto. Física dos. C dos. Acá está pasando. ¿Qué número será? No sé. A ver. A ver. ¿Qué número es eso, chicos? Dirigida tres. Ya. Muchas gracias. Dirigida tres. Y ahora sí. Lo resolvemos. Dice. Determina la masa de un bloque. Te piden la masa del bloque. Uy, uy, uy. No sé cuánto es la masa. No sé cuánto es la masa. Ya. M. Eso te piden. ¿Qué más? Que al unirlo a un resorte de constante de rigidez. La constante de rigidez es la letra K. La letra K es la constante de rigidez. Eso dice que es novecientos ochenta. Newton por metro. Bingo, profe. Metro. Bacán. Chévere. No hay problema. Realiza un más con una frecuencia angular de siete. Ah, ya. Frecuencia angular es el W. Y eso es siete. Ya está. Profe, ¿cómo calculo el W? Ah, ya. El W o el KLM está acá. Plagiamos entonces la fórmula, profe, acá. Copio y me lo llevo, profe. Me lo llevo. Me lo llevo. Mi formulita, profe. Me lo llevo. Del W. Me lo llevo para poder acabarlo. Para poder terminarlo. Ahí está. A ver, reemplazando en mi formulita. El K ya lo tienes. Disculpa. El W lo tienes. Vale siete. El K también lo tienes. Novecientos ochenta. El M no lo tienes. Lo dejo ahí. Ya, Salón. Despejamos. Despejamos. La raíz cuadrada pasa a elevar potencia. Tendrías siete al cuadrado. ¿Cuánto es siete al cuadrado? Veinticinco. Siete al cuadrado. Siete por ciento. No, cuarenta y nueve. Me confundí. Cuarenta y nueve. Eso es igual a tu fracción que te está quedando en la derecha. Porque ustedes están haciendo el libro. Porque me están dictando el libro, creo. Ahí está. Listo, profe. Esta M está dividiendo. Lo paso a multiplicar. Este cuarenta y nueve está multiplicando. Pasa a dividir. O sea, te va a quedar así. M en la izquierda igual a tu fracción nueva que sería novecientos ochenta entre cuarenta y nueve. Lo divides y sale tu respuesta. Veinte. 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 ¿Está bien? Hasta ahí, chicos. ¿Alguna? Me profundo. Todo bien. Excelente. Muy bien. Eso sería el tres. Dirigida a tres. Pasamos al siguiente ejercicio. Y ahora sí lo borro. Para no irme muy para allá. Vamos a borrar como si fuese una pizarra física. Lo borro esto, profe. Y acá hacemos el siguiente ejercicio. A ver. Siguiente ejercicio. Física. Cuarto F3. Acá estás. Acá estás. A ver. Cuarto F3 dice. Si un bloque unido a un resorte desarrolla un más y presenta rapidez máxima de cuatro. Ponemos acá. Ponemos acá. Dice. Velocidad máxima de cuatro. Velocidad máxima. Eso vale cuatro. ¿Ya? ¿Qué más? Y una aceleración máxima de veinte. ¿Ya? Dice. Aceleración. Máxima. Eso vale veinte. Calcula su frecuencia cíclica. Te piden calcular el V doble. Frecuencia cíclica. ¿Ya? El V doble. Eso me piden. Profe. ¿Cómo hago esto? No sé. ¿Cómo hacemos? A ver. A ver. Chicos. Por fórmula. La velocidad máxima. También se puede representar de otra manera. ¿Cómo se hace? Calcula la velocidad máxima. A ver. Voy a colocar con mi lápiz. No, María. Velocidad máxima. ¿Cómo calculamos, chicos? W por A. W por A. Muy bien. Profe. Velocidad máxima es multiplicar mi V doble. Multiplico con el A. ¿Está bien? Eso dice que es cuatro. Ya lo hacemos, ¿Ah? Rapidito. La aceleración máxima. Hay una formulita para la aceleración máxima. ¿Cuál era, Sebastián? ¿Te recuerdas? O busco. W al cuadrado por A. Muy bien. Acá está, ¿Ves? Aceleración máxima. W al cuadrado por A. O W al cuadrado por A. Excelente, ¿Ah? W al cuadrado por A, profe. Ponemos acá. W al cuadrado. Multiplicado con A. Eso es veinte, dice. Salón. Mira, mira, mira. Arriba aparece W. Abajo aparece W. Pero acá dice al cuadrado. Ay, ya. Profe, mira. El A arriba igualito al A abajo. Yo tengo que eliminar el A. ¿Lo puedo? Claro, lo podemos hacer. Para eliminar el A, voy a dividir. En este sentido divide por conveniencia. De abajo hacia arriba. Profe, ¿Por qué divido así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si tú divides así como te indico, vas a dividir B doble al cuadrado entre B doble. Al dividir B doble al cuadrado entre B doble, va a salir B doble al toque. En cambio, si tú divides B doble entre B doble al cuadrado, te va a salir la fracción uno entre B doble. Porque B doble arriba uno, B doble se va y me quedaría un B doble todavía. ¿Está bien? Profe, ¿Qué está hablando? ¿Está hablando qué he hecho, creo? Ya. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes, campeón. Vamos a resolver esto. Solamente respeta el orden. Ya. El orden que te acabo de decir de división. B doble al cuadrado por A igual 20 entre B doble por A igual a 4. Dividimos. Respeta el orden, por favor, ¿Ya? Vas a respetar el orden, ¿Ah? Pondocamos entonces, profesor. Usted me está diciendo que voy a dividir. Sí. Voy a dividir primero B doble al cuadrado. B doble al cuadrado por A entre B doble por A. Ahí está. Eso también va a ser igual a la división de la derecha. Que también va a ser la división de 20 con 4. B doble sería 5. Excelente. Muy bien. Profe, acabamos y el A se elimina con el A. El B doble, un B doble se va con un B doble. Me quedaría solamente un B doble. Por lo tanto, lo que te estaban pidiendo ese B doble es 20 entre 4, 5. 5, ¿Qué, profe? Radianes por segundo. La unidad de medida de la frecuencia cíclica es radianes por segundo. ¿Ya? Así sería. Radianes por segundo. Ahí está. Colorín colorado, ese problema ha terminado. ¿Qué número era esto, chicos? La 4 dirigida. Dirigida a 4. Uy, me olvidó colocar, ¿Eh? Acá esto era dirigida a 4. Salón, ¿Todo bien? ¿Dudas? Ya sería hora de alger, profe. Uy, ve, hora de alger. Último ejercicio, chicos. Para el cuarto. Sí, profe, le queda menos de un minuto ya. Sí. Pero último ejercicio, chicos. Último ejercicio, por favor, ¿Eh? Para completar los cuatro de tu Eva. El último. ¿Qué número saldrá? No sé. Vamos a ver. ¿A qué hora les toca alger a ustedes? 1 y 45, a lo máximo. Ah, ya, listo, gracias. Vamos a intentar hacerlo lo más rápido que se pueda. En 20 segundos es posible. A ver, vamos a ver, con fe, con fe. Con fe, con fe. El cuarto ejercicio. Cuarto, F3, ya está. F4. El último. Domiciliaria 1. Domiciliaria 1. Domiciliaria 1. Listo, ahora sí. Al toque. En esto nomás tiene que acabar. Nos retira el son, nos vamos ya. Se sabe que un cuerpo unido a un resorte desarrolla un más y presenta aceleración máxima, chicos. Aceleración máxima, dice el dato. Aceleración máxima. Eso es igual a 40 pi al cuadrado. 40 pi al cuadrado. Entonces colocamos ahí pi elevado al cuadrado. ¿Listo? ¿Qué más? Una amplitud de 10 centímetros. Una amplitud de 10 centímetros. Ya te he dicho que no puedes trabajar con el 10 centímetros. No puedes trabajar con el 10 centímetros, te dije, ¿cierto? Lo tenemos que convertir a metros. Rapidito. Convertimos a metro 10 centímetros. Eso es dividir. 10 entre 100. Para convertir a metro. Ya está. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Calcula su frecuencia cíclica. Vamos a calcular el W. ¿Cuánto será? ¿Qué fórmula aplico, profe? A ver. Esta aceleración máxima. Uy, nos queda poco tiempo. Tenemos que regresar nomás, chicos. Regresamos al toque si nos bota el zoom, ¿ya? Esta aceleración máxima, como dijo hace rato tu compañero, se calcula ¿cómo? Se calcula ¿cómo? W por A. W al cuadrado. No te olvides. W al cuadrado. W al cuadrado por A. ¿Está bien? Por la amplitud. Eso es igual, dice, a 40 pi al cuadrado. 40 pi al cuadrado. Nos bota el zoom. Regresamos al toque, chicos, para poder acabar este ejercicio porque ya está a punto de acabar. 40 pi al cuadrado. ¿Está bien? Porque así dice arriba. Es igualito. Profe, la amplitud. Reemplazo. Y despejo. Uy, ya acabó, ¿ves? Ya salió ya. Ya salió ya. Solamente reemplazando sal.